¡Suscríbete! ¡Eh, eh, 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 Chachachachachachachachach ¡Suscríbete al canal! 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 un poco, este, se lo puse y dije, ok, pero ya debería de estar mejor, o sea, ya un poco, pero está llora que te llora, o sea, cuando yo lo agarré, que lo levanté, hizo así como que, ay, este está constipated, o sea, él está, que no puede ir al baño, extrañó, está extrañado, y dije, ay, está extrañado, so, nosotros tenemos una cosa ahí que se llama constipation ease, de baby bliss, y es básicamente, este, el jugo de ciruela, pero hecho como en medicina, forma de medicina, esto se lo di, es natural, natural, ya mismo yo imagino que ya él va a ir, o sea, pero él le pasa eso mucho, ahora, la dieta de él no está, no es lo mejor, para ser honesta con ustedes, no es lo mejor, o sea, la dieta de él, es fatal, o sea, porque como él no puede comer muchas cosas, o sea, hay muchas, muchas, muchas cosas que él no se le puede comer, no puede comer pan, no puede comer grano, no puede comer la avena, hay pan que son gluten free, pero no se lo va a comer, ¿dónde tú estás? ¿dónde tú estás? Sí, él es bien chabón, o sea, eso no se lo va a comer, la fruta, tratamos y tratamos de darle fruta, ¿verdad, mamá? Tratamos y tratamos de darle fruta, todo, todo, traté de darle, le traté de cortarlo, lo traté de hacer fancy, nada de nada, no se lo quiere comer, es tener lo que tiene un relajo, no se lo quiere comer, y tampoco no le voy a forzar, porque mañana te va a llorar y gritar y no se lo va a comer, so, no sé, no sé, trato poco a poco, o sea, al principio también él no comía el arroz de mano, ah, finalmente, o sea, poco a poco se sigue dando, le sigo, sigo dándole y tratando, pero, ah, ahora él come el arroz blanco, so, estamos teniendo, o sea, hay progreso, o sea, es que está comiendo más, más cosas, pero todo tiene que ser gluten free, wheat free, y el otro no puede comer maíz, o sea, nada con maíz, y tú te vas a aprender todas las cosas que están hechas con maíz, con corn, o sea, corn, corn syrup, corn dish, corn nut, hay tantas cosas que tú dices, oh, yo no sabía que había muchos, ahora tengo que leer todas las instrucciones para ellos, todo, 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 está seguro que cada uno es diferente, este es diferente al otro, está seguro que pueden comérselo, este se le tranquiliza, sabemos que si él se come algo de gluten, empieza a vomitar, eso es así, vómito, vómito, o sea, se pone mal. Sí, please, mami está haciendo allá, como tú quieras, como tú creas, mami está ahí haciendo ensalada de huevo, ensalada de huevo, está haciendo mami otras cosas, sí, 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 sí 4 5 7 7 8 11 3 How about A, B, C? F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, F, G, L, E W, X Y, M, Z Now I know my A, B, C Next time won't you sing with me Yay! I did it You did it! I did it I did it, good job! 1 Now we stay See you! looked out that's crying! Mami está aquí Mami está relajando Hey, eso es lo que quieres Hey Mira No hablas del ejército Es el hombre real No hablas del ejército No hablas del ejército No hablas del ejército No hablas del ejército Es el hombre real Es el hombre real No hablas del ejército No hablas del ejército Hola Buenos días Hoy en lo mismo aquí Limpiando Antes de empezar el día Yo me levanté más temprano Yo tomé café y me comí mis galletas con queso Me comí mi desayuno Hola mi amor Este está sentado comiendo y él está enojado conmigo Hola papi Hola Chuy Hola Chuy Hola Chuy Hola Chuy Este estaba comiendo le voy a dar más Hola Ok ¿Qué? ¿Tú quieres que te saque? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú quieres que te saque? ¿Qué? ¿Te voy a dar comida? ¿Te voy a dar comida? ¿Te voy a dar comida? ¡Vame a dar comida! Espérate, espérate Estamos en lo mismo, tengo que otra vez limpiar este pantry, antes que se me ponga demasiado ¿Qué pasó, bebé? Aquí está Él come esto porque estos son Cheerios en la mañana como un cereal, pero sin leche, pues él no puede comer leche Y es el gluten free ¿Ve? Sin gluten, él puede comerse esto Ah, se puede comer esto porque es gluten free Estamos limpiando, yo le voy aguardando cosas, esto lo hacemos todos los días, día y noche O sea, en el día, en la noche, en el mediodía, o sea, porque como hay muchos niños, se ensucia de por relajo, se ensucia esto No hay, y hay muchos niños, hacen sus regueros y hacen sus cosas y los regueros pasan, no hay nada malo Una casa normal, o sea, yo sí estaba... Espérate Es que lo puse en pausa y él estaba llorando, estaba tratando de bajarlo La nena tiene que, todo esto va para ir haciendo Ok Ay Amiga, me regalas más, me enseñan Espérate Esta nena me bajó los zapatos Este, ella no se siente bien, él no fue para la escuela, nada más llevé las nenas Este, so, nada más llevé las nenas a ir a la escuela Y mañana, Eliana tiene un, ¿cómo se dice? Concierto Un porciento de... De fecierto Concierto De... Mami, limpio esto y lo subo ¿Ah? Limpio esto y lo subo, lo dejo así para la nena ¿Verdad? Lo pongo acá Sí, lo están usando Ah, oiga, son más o menos aquí están, no te lo van a limpiar Uso la cámara de abajo porque Ah, para seguir haciendo cosas, voy a mover y seguir haciendo cosas La opción es que necesito comprarme una cámara Si ustedes saben cámaras buenas para bloquear, me dejan para ver Porque este teléfono me sigue decepcionando Alguna vez que no puedo seguir firmando Porque, bueno, se está haciendo cosas y se llena La batería se me va mucho Mami está mapeando ahí Imagínate, hay tanta... Ay, el teléfono Y yo vi esa violeta, pero no se vi Ay, yo vi la niña, ay, qué bueno Ok, yo... Yo cuando no la busca la cosa, no la muestre Siempre, yo dije, mira, yo no la voy a buscar más Porque yo saqué esta casa Yo he buscado Y no lo he encontrado Papi buscó, no lo he encontrado Las nenas buscaron Y yo dije, pero ¿dónde está este teléfono? Este teléfono de Eliana Y no sabíamos dónde que lo puso O qué pasó con él Yo traté de llamar Y no lo escuchaba aquí Fíjate, ¿verdad? Y después se apagó Y yo no podía llamar más Y decía, pero ¿a dónde está este teléfono? O sea, finalmente Mami hay que limpiarlo Sacó eso Y ahí estaba Así como que Nunca lo iba a encontrar Y yo muevo las cosas Yo muevo muebles Yo muevo zapatos Ajá Pero yo moví los muebles Para buscar esto Yo saqué Yo tiré el mueble así para abajo Dije, tiene que estar metido en el mueble Yo, nada que nada Saqué los juguetes ¿Cómo está el perro? No estoy de fuera Sonó como si estaba en el garaje Toma Sí Y finalmente lo conseguí Ella ha estado buscando este teléfono por cinco días ¿Verdad? Más o menos Y me sé Como que hace cinco días Y decía Pero ¿qué está pasando? Déjame ponérselo a cargar Para que ella no pueda usarlo Espera, Lory Ahorita, es ese Ah, fui mapeante Es ese seco un poco Dale Oiga, mapeaste Vamos a tirar esto Ok Ah Saga toda la brochura No tenga cerca Esa Esa Dejame ponerme en la otra Ok Ok Esa va aquí Será que yo no quería pasar para acá Ah, pero no tenía No podía esperar Yo lo que estaba haciendo Y iba a tocarlo No sé ¿Va lo tenía que hacer ahora? Tengo que volver a pasar esa madre Sí, es que Es que Mira Uno tiene que acercarse A ver No hay que usar Y tengo un plazo ¿Qué? Ah, la pere ya de una Ah, no, pero esto No, eso es como el secreto Sí, pero eso es el secreto No, mira Es acá Ok No, por qué Ella tomó Yo no por qué me esto Y dije así Y dije, ay, qué bueno Anyway Estaba súper Nadie O sea Todo Yeah, chacho Nada Nadie Nadie Yo estoy Ay, se me olvidó Mami, acuérdame hoy Visila a las nenas Para hacer el intro Le estaba diciendo a ellos Que voy a empezar a mover El canal de las nenas Este Tienes hijos, nietecitos Eso mismo Dije Tienes hijos, vecinos Exactamente Necesito un case nuevo Mira, se me está Mira esto Ah, sí Necesito un case nuevo Para mí Mira, bastante me duró Eso era mío Eso era para mami Pero Tú no tienes laptop ya No ¿Qué es ando? Cuidado Déjame mover Descate Saca ese Excelente ¿Qué cosa pusieron las nenas? Esa cosa Ese papel Ah, sí Eso fue Janelle Qué chula Ellos me imagino que van a Ay, mami Pero es que yo estoy Haciendo buscar Como el sitio Para donde tú No mapeaste Para sentarme Ok Mami, me va a mandar Con el mapa Si sigo caminando por ahí Pero es que O no Anyways Me iba a hacer las uñas Pero no creo Creo que mejor Voy a coger el tiempo Lo voy a dejar así mismo Me lo voy a limpiar Nada más Y coger el tiempo De cortar las fotitos De las nenas de la escuela Y mandárselas a la gente Ya están cortadas ¿Verdad? Ya las corté Y yo también corté las otras Yo corté algunas Las chiquitas Lo que le vas a subir después En el bolso, creo Están unas Hay que mandarse Las de Sori ¿Qué? Las de Sori Hay como una postale Esas postales Ah, ok Pero yo tenía unos envelopes ¿Tú sabes dónde están? No sé Yo tenía todos esos juntos Yo tenía todos esos juntos Pero no Pero bueno Para la gente sí Pero Se los voy a mandar también Y a... Pero le mando una postale De la nena Ok De parte de la nena Es verdad Tiene la zona ¿Y dónde está eso? Arriba está O en... O en la bolsa de plástico Mira, mira esto Mira Hay que subir Un montón de ropa Sí A la sabanita La sabana La frisa Perdón Esto me lo mandó Mari De regalo de Christmas Ella me dijo ¿Lo puedes abrir si quieres? Como tú quieras Me dijo ella O puedes esperar hasta 25 Y como dice Como la nena Pues no me esperes Ni siquiera esperes A su alguien que a mí Que me grabara Pero ella la mandó Y está bien cómoda Bien suavecita Así que Gracias Mari Y yo voy a usar Esta sabanita Cuando esté viendo aquí Película Morriche Porque es bastante grande Y se la voy a enseñar a Mari Porque Ella la mandó Por Amazon Y mira que grande Todavía tiene Aquí caben dos gente Aquí caben dos personas ¿Tú crees? Sí, claro Dos personas flajes como yo Claro Ahí sí Pero mira tú Abre la pie Está tapada Está tapada Este No, pero claro Están chévere Está chévere Yo una parte Te prometo que sentarme Eso no voy a poder hacer eso La foto Si está todo eso arriba Yo no sé dónde está Y yo sé que tú no vas a querer subir Eso chacho Eso Eso ¿Cómo se dice eso ustedes? Es demasiado Tengo hambre Ay ¿Es maldad? No, es mejor hacerse uno algo ¿Qué te voy a hacer aquí? Jamón, queso Háte un sándwichito Un sándwich Hay bagel yo creo Un sándwich de bagel Míralo ¿Estás ahí esperándote? Sí ¿Qué te va a hacer? Mira, me decía la mujer ¿Por dónde se metió? Ahí Me decía la mujer Están aquí en la puerta Esperando Mira lo que es Mira lo que es Mira lo que es Mira lo que es Está esperándote ahí sentado Mira lo que es Espérate Mira lo que es Sí, mira Te puso celoso Brincante Brincante Así no ve Así no ve Sí, a mí Qué gusto Ay Estamos limpiando Esto se está limpiando Y eso yo lo acomode Todo eso junto Pues se va a subir Lo acomode a diferentes espaldas Esto se va a doblar Y se va a poner aquí Este lanzado a la mía Estamos en proceso Mira este Este es de una de las nenas Dale ¿Esta es mía? Sí ¿Ese es? ¿Marie? Sí Marie se lo mandó Échale Qué suavecita Me maché a los pijamas ¿Me maché a los pijamas? Tengo unas pijamas así Mira Marie Ya ¿Esto lo compraste para el cumpleaños de Eliana? Ay soy No, tiene que cambiarlo entonces I'm sorry Eso yo lo compré I'm just Yeah Yeah Pero mira que tela That looks so much like Wednesday Eli Eli Eliana Come here Ok Eso es para el cumpleaños de Eliana Porque el cumpleaños de Eliana ¿De qué va a ser Soilín? De Wednesday De Wednesday ¿Wednesday es de los Adams? Una serie nuevo Una serie Una serie De los locos Adam Que se llama Wednesday Si no lo han visto es bien chévere Por eso el negro Pero eso debe ser mucho frío Si no Plan B Normalmente A los cumpleaños de Eliana Hacer frío Eso pica Eso no pica Está suavecito No eso pica Eso pica Eliana Si Yo digo el material Les queda grande ¿No? Come here Eliana It's not big Bueno Hay que hacerle algo ¿Puede hacerle ¿Puede hacerle Ajá Y hacerle un Un cuanto No 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 Pero hacerle ya Como que Como tres días Y ponerla en su guía Para que él se lo pueda comer Exactamente Individual Mira Este está cambiando Ahora Liam Toma pati Yum Ya lo cambié Él fue al baño otra vez Que él estaba extrañido Otra vez Se fue el pupú otra vez Ay que bueno Porque tú sabes que eso Lo que es Está suave Está happy Está happy Busca la tapa Mami Tiene que estar ahí Búscalo No lo pongo en tu cabeza Mami Come on Que tu pelo está sucio Ok Otra vez quiero enseñar Que se ensucia la casa Esto es ni un ¿Verdad? En la mañana lo limpiamos Y ya Otra vez Estamos que tiene que limpiar Para que ustedes sepan Lo Tira el zapato Tira el zapato Cangreta Y luego El perro tira Su juguete Sí mami Es para enseñarle a ustedes Que mucho uno tiene que limpiar Eliana Oh my god Ajá Antes uno O sea Antes Eso era De cada cinco o diez minutos Una esclavitud ¿Verdad? Ahora lo dejamos que jueguen Que se manifiesten Y después lo limpian Porque es que uno no Si no Se frustra uno Imagínate tú Ahora mismo Estamos de media de otra vez Y voy a tener que limpiar Otra vez en la noche Y en la mañana O sea Esto es O sea Imagínate El lado estaba tan cansado Ayer que no se movió Y yo dije Maybe es porque está Súper cansado Porque coge mucho Mágica Para moverse ¿Ok? El lado está muy cansado Voy a Limpiar esto Otra vez Otra vez Hoy Mami le compró Menganos Pero fue a los A Liana No a Liana A Generalita A Eden Que era temprano A Eden No siempre pelecaba Por eso se sentía bien Y a que era tempranito Le compró eso A que no le compró las otras Porque ya salieron después Más tarde Pero como quieran Ya Ellos compartieron Y comieron Como quieran Las tres O las dos caloneras Toma Voy a llamar a Eden Ajá A Eden Dímelo Y No Fui a buscar La nena ah no 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 mami va a hacer estoy ahí improvisando con un jamón que me dio Jocelyn que está aquí arriba y voy a picar ese jamón para diferentes recetas para hacer algo con un andulito eso y voy a hacer pues como está lloviendo ya descampó pero bueno se me antojaron una sopita, un soponcito ahí de gandules de gandules ahí a lo sencillo porque no hay mucho, no tengo sofrito por eso estoy cortando cebolla no hay sofrito eso hay un poquito cebolla un poquito de cilantro que es lo que tengo se trabaja con lo que se tiene eso es verdad y aquí mami tiene la olla porque tú sabes que somos muchos aquí hay cilantro hay zanahoria imagino papa si lo ha hecho el papa verdad imagino papa más o menos ahí limpio un poco pero ya se va a ensuciar pronto tenía que terminar la mesa y limpiarlo unos trastecitos pero ya después lo limpiamos y lo arreglamos como ustedes saben mis nietos tienen una dieta bien escrita mi nietecito pequeño no le gusta es la que es la que es la que es la que es la queT者 y aquí está habilitó trabajando en el caso del vecino trabajando en el vecino miren que se está sintiendo mucho mejor pero todavía está enfermito y el salmón y el salmón y el salmón y el salmón y como no tengo frito pues mira esto lo que se va Hay una cebolla, cilantro Ay, lo subeco Yo iba a dejar un poquito para después Mi modo, está bien ¿Ya? Este, ahora Cogí un tiempito, un momentito Estoy sentada aquí con mami Mami está leyendo Y yo estoy viendo una serie ¿Una serie? ¿Lo dije bien? Una serie, las nenas están atrás Jugando, generalistas que pueden ir jugando Aunque no debería Porque él está medio enfermito Pero a él no le importa eso Y tú sabes, como los niños, los niños Son niños, no entienden Este, estoy viendo una cosa Aquí china, pero japonés No es china, perdón, es coreano Muy silly Mua Otra razón que cogí un momentito Es que el chiquito se está durmiendo Voy a coger un momentito de relajarme Yo creo que voy a ver un episodio O dos Vamos a ver cuánto tiempo me da Hasta que las nenas empiezan a querer algo O quieren querer hacer algo Y después terminar también de limpiar Y mamita ya empezó la comida Que es una sopita Ya lo samburvimos todo ahí Bueno, samburvimos todos Es mucho Samburvió mami todo Todo ahí Este, yo es el mamá Y también ustedes saben Papi no está aquí Papi está trabajando Yo creo que yo mencioné eso En un video anterior No estoy segura Pero bueno Él trabaja por su cuenta propia Él tiene un Una compañía Y él trabaja De eso Tú sabes que Ya cuando papi dijo Que se va a arreglar los ojos Se va a arreglar sus cosas Y cosas así Ya empieza a trabajar Él no puede estar sin trabajar Este, son Ya él empezó a trabajar Ya mamá Está bien So Ya él empezó a trabajar So Ya So ahí estamos A ver si está muy armado Sí Sí Tiene que ser un tiriti Lo tiene sucio Lo clito Ajá Y mañana le va a amanecer fatal Sí Si no se lo lleva hoy Le va a amanecer Es lo que necesita Es la gotita La gotita Ya está hecho Mira qué rico Mami Muéveme esto Para mí, please Estoy haciendo unas cortadas Aquí Mira Mira esto Mira qué rico Esto es riquísimo Chau 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 Gracias por ver el video.